Quiero morir en una discoteca llena de marinas Quiero morir teniendo vino a morro de una barriga Quiero morir en el pecho y solo estaré en la vida o marxilla Quiero una muerte tonta de esas que nadie se explica Y pasaría por la parte de un ejército colectivo Gente que ya no trabaja en la bola de ciertas tíos Y olvidaría las cosas que no han hecho daño Y el rey no se controla sin comportar y todo extraño Quiero morir en las cartas de este hombre como te vi Quiero morir con los nuestros amigos como te vi Quiero morir en una conferencia planta con el rey Quiero cantar con los cuadros en la luz de la muerte Quiero morir en la luz de la muerte No sé si no es una vida, no está de ser en mí Mamá está equivocada y los libros entén 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 No sé si no es una verdad Mamá está equivocada y suscríbete